Mi nombre es Anderson Fabián Barranco Palmar y estamos acá en Cimití, conociendo un poco más sobre La Palma. Fue importante la visita cumplida a una de las empresas palmeras en el municipio de Cimití, Bolívar. Hasta el lugar llegaron los alumnos de la institución educativa Canaletal para aprender más sobre la historia de uno de los productos más importantes de la región. Pues me ha parecido muy bien, como que me ha asociado un poco más sobre La Palma y aprendí un poco más de cosas, cosas que no sabía antes y muchas gracias por eso. Mi sueño es ser ingeniero agrónomo y especificar la palma como también lo de la agropecuaria. La enseñanza con experiencia fue la opción más acertada para que este grupo estudiantil lograra conocer de cerca el proceso que atraviesa desde cultivar hasta extraer la palma de aceite. Buscamos darle a conocer todo este bello ejercicio y toda esta bella labor que estamos ejecutando en nuestro sector palmero para que así ellos aprendan, identifiquen y tengan una muy bella experiencia del sector palmero que nosotros manejamos y es una de las principales actividades económicas que estamos manejando acá en la plantación. Un recorrido por todo el proceso que se genera para que esta especie vegetal se convierta en uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y la producción alimentaria. Fue expuesta a los futuros profesionales que quizás tengan en común el campo. La idea de todo esto es generar nuevas experiencias, generar nuevos conocimientos y que se enamoren de este muy bello sector que es la palma, la cual es una de las principales fuentes de ingreso de nuestra comunidad y nuestro sector. Esta visita permitió abrir espacios de aprendizaje para los estudiantes y ahora será un programa que impulsarán a las demás instituciones en la región del Magdalena Medio.